Los formularios en Excel nos permiten almacenar datos dentro de una hoja de cálculo, utilizando como medio de entrada unos cuadros de diálogo que configuramos con distintos elementos que nos ayudan a que la información capturada se vaya guardando en una tabla dentro de una hoja de cálculo. En el video anterior les expliqué a detalle los distintos tipos de formularios que podemos utilizar en Excel para guardar información. Dentro de los tres tipos de formularios nos centraremos en los formularios de usuario en Visual Basic. Antes de continuar con la explicación, quiero aclarar que en esta serie de videos estará dirigida a todas aquellas personas que apenas comienzan a abordar el tema de los formularios en Excel, por lo que me detendré a detalle en cuestiones básicas para conocer poco a poco las distintas alternativas que se tienen con el uso de formularios. Retomando el tema, si recuerdas en el video pasado, además de los tipos de formulario, les presenté de forma visual los controles de formulario más utilizados en el entorno de Visual Basic. El día de hoy veremos cómo programar en primera instancia esos elementos para que la información capturada se guarde dentro de una hoja de Excel. Lo primero que necesitamos será nombrar cada uno de los elementos que insertamos en el formulario, para que con esos nombres podamos hacer referencia al programar una acción en Visual Basic. En el panel de la izquierda deberías tener activado el menú de propiedades. En caso de no ser así, puedes hacer clic en la ficha Ver y elegir la opción Ventana Propiedades. Esto nos ayudará a modificar algunas propiedades de cada elemento que seleccionemos. Por el momento solo modificaremos la propiedad Name y daremos un nombre a cada elemento según los datos que vayamos a manejar. Hagamos clic sobre cualquier parte del formulario y se activarán las propiedades del mismo. Notarás que Name tiene de forma predeterminada el nombre User Form 1. Lo cambiaremos a Canales Excel y lo mismo haremos con cada cuadro de texto que insertamos. Al cuadro de texto Nombre, en lugar de Text Box 1, lo llamaremos Nombre. Al cuadro de texto Nombre del Canal, en lugar de Text Box 2, lo llamaremos Canal. Y por último, al Text Box 3, lo llamaremos Nacionalidad. Lo mismo haremos con los botones. Al botón Guardar, en lugar de Botón de Comando 1, lo nombraremos como Guardar. Y al botón de Comando 2, lo llamaremos Cerrar. Estos nombres nos ayudarán a hacer referencia a cada elemento cuando programemos las instrucciones de cada uno. Lo primero que requiero será un elemento que detone la ejecución del formulario. Dentro de la ficha Desarrollador, en el menú Insertar, dentro de los controles de Formulario, seleccionaremos un botón al que llamaré Abrir Formulario. Una vez insertado, haré clic derecho sobre el botón y elegimos Asignar Macro. Se desplegará un cuadro de diálogo en donde deberemos hacer clic en el botón nuevo para crear el código que ejecute el formulario. Se abrirá el editor de Visual Basic y entre esas dos líneas bastará con escribir el nombre del formulario al que nombramos Canales Excel. Agregamos un punto y la instrucción Show para que se muestre el formulario. Cerramos el editor de Visual Basic y si hacemos clic sobre el botón Abrir Formulario, se mostrará en pantalla el formulario que hemos creado. En la hoja 1 de este libro de Excel, en las celdas A7, B7 y C7, agregaremos los encabezados de datos que en este caso iremos guardando a través del formulario. Regresamos al editor de Visual Basic y programaremos el botón Guardar que será el control que nos ayudará a enviar los datos capturados en la hoja correspondiente. Para ello, hacemos doble clic sobre el botón Guardar y escribimos lo siguiente. Comienzo haciendo referencia a la hoja de cálculo llamada 1 y en específico a la celda A8 con la propiedad Value, que será igual al valor del cuadro de texto nombre del formulario actual. Lo mismo haremos con el cuadro de texto que nombramos Canal y Nacionalidad en las celdas B8 y C8 respectivamente. Hecho esto, cerramos el editor de Visual Basic y probamos el avance del formulario. Hacemos clic en el botón Abrir Formulario y una vez abierto, capturemos los datos de uno de los compañeros que también hacen contenido de Excel para YouTube. En este caso, escribiremos Sergio Alejandro Campos. En nombre del canal, escribimos Excel e Info y en nacionalidad escribimos México. Ahora, hagamos clic en el botón Guardar y observarás que los datos que acabas de capturar, de forma instantánea, se van a las celdas mencionadas dentro del código. Por último, programemos el botón Cerrar que nos ayudará a salir del formulario cuando hayamos terminado de capturar los datos requeridos. Regresamos al editor de Visual Basic y hacemos doble clic en el botón Cerrar. En este caso, bastará con agregar el texto Unload Me que nos permite cerrar el formulario de forma permanente. Cerramos el editor de Visual Basic y vayamos a repetir los mismos pasos, pero ahora cerrando también el formulario. Ahora, en nombre escribimos Otto Javier González, en nombre del canal escribimos Excel y más y en nacionalidad escribimos El Salvador. Hagamos clic en Guardar y ahora veremos sus datos en las celdas de la hoja de cálculo. Si ya terminamos, podemos hacer clic en el botón Cerrar y listo. Muchas felicidades, has creado tu primer formulario en Visual Basic dentro de Microsoft Excel. Permíteme adivinar lo que seguramente ya te estarás preguntando y cómo le hago para guardar más de un registro, cómo le hago para que se limpien los cuadros de texto al guardar cada uno de los registros. Estas y otras preguntas las iremos resolviendo de manera gradual dentro de cada uno de los siguientes videos. Reitero nuevamente que estos videos están dirigidos a todos aquellos que quieren aprender formularios desde cero, por lo que el ritmo será más lento, pero más descriptivo. Si te ha gustado este video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si aún no te suscribes a este canal, te invito a que lo hagas. Recuerda que si estás invirtiendo más tiempo en el análisis que en el procesamiento, es porque estás haciendo algo bien. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.